En la capital de Santander, la ciudad de Bucaramanga, se dio el sorteo de los puestos que corresponden a cada partido y a los candidatos a la Cámara por este departamento. La ubicación de ellos es la siguiente. Puesto número 1, Coalición de la Esperanza. Número 2, Movimiento de Salvación Nacional. Número 3, Pacto Histórico. Número 4, Partido Comunes. Número 5, Partido Centro Democrático. Puesto número 6, Partido Conservador Colombiano. Puesto número 7, Liga Anticorrupción. Puesto número 8, Coalición Cambio Radical, Colombia Justa y Partido de la U. Puesto número 9, Partido Liberal. Y puesto número 10, el Partido Verde. El próximo 13 de marzo, es decir, en dos meses, se elegirán los siete nuevos representantes a la Cámara por Santander.